Mamarre, 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 mamarre Cómo lo mueve esa muchachota Metiéndole al dembow a que se bota Y yo posteo aquí con esta nota La mira y rebotan, 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 rebotan Cómo lo mueve esa muchachita Le mete el dembow y no se quita Yo tengo el ritmo que la debilita Ella tiene nalga y testita, nalga y testita Tú, ya tienes 18, entonces estás en ley Quiero acamparle en tu montaña de calle Que el librote es a los 16 Ok, andamos en el dembow con el fucking Charlie White Es que tú eres una maldita desgracia Como dice Celia Cruz con la bamba colora Me tiene sudando frío, no quiero mirar más nada Y se le marca el camel toe a la condena Dije el diablo, Dios te reprenda Te voy a decir algo y yo quiero que me lo entienda Yo te voy a hablar caro, mami, no es pa' que te ofenda Pero por ti que me jodan, eso es mi hacienda Y es que, no sé chica, yo acá pensando Porque no mejor ya de vez en cuando Empezamos tú y yo estás troqueando Porque aquí me tienes mirando, mirando y mirando Como lo mueve esa muchachota Metiéndole el dembow que se bota Y yo pues te voy aquí con esta nota La mira y rebotan, 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 rebotan Como lo mueve esa muchachita Le mete el dembow y no se quita Yo tengo el ritmo que la debilita Ella tiene nalga y tetita, nalga y tetita Tú jugabas bolívoro, tú eres atleta Porque tienes la gondola de mulo y la de chuleta De la cintura al tobillo y ya me tienes el martillo Saliendo a saber qué es lo que pasa por el cartoncillo Bájale mami como 7500 Me tienes en estado de aborrecimiento Si tú me das un break yo te voy a hacer un cuento Quieres conocer a Junito yo te lo presento Más rayos falta que presión Cómo se le manca el pantalón De la camisa le explota el botón Y por ti yo voy con los sogros Voy a bate a comer lechón Hija el diablo, Dios te reprenda Te voy a decir algo y yo quiero que me lo entiendas Yo te voy a hablar caro mami, no es pa' que te ofenda Pero por ti que me jodan, eso me yaciendo Cómo lo mueve esa muchachota Metiéndole al dembow que se bota Y yo por ti voy aquí con esta nota La mira y rebotan, 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 rebotan Cómo lo mueve esa muchachita Le mete al dembow y no se quita Yo tengo el ritmo que la debilita Y ella tiene nalga y tetita, nalga y tetita Cómo lo mueve esa muchachota Metiéndole al dembow que se bota Y yo por ti voy aquí con esta nota La mira y rebotan, 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 rebotan Cómo lo mueve esa muchachita Le mete al dembow y no se quita Yo tengo el ritmo que la debilita Y ella tiene nalga y tetita, nalga y tetita Esto quedó fino, quino Dan Talamovic, Charlie Way El guayna, 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 guayna El esloja aunque no puede fallar Pa' que vayan pa' la discoteca A menear el menor El Chori, Chori, Chori El Chori, Chori, Chori Mamarre, 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 mamarre Y se te nota que estás pasado de copas Que la gente equivoca Y no me dejo por ahí Lo que tú me digas, I'm Ovi Pero esta noche yo no ando lonely Ando con el mother**** Toby Mando a este pasajero que yo conduzco Comiéndome un vasito maluco Mándame el pin de tu corazón que yo lo busco Se le nota, mamá, mamá sota Cómo lo mueve esa muchachota Manea que se empalaga, sacude que se empelota Y es que yo lo sé, bebé Se me nota I'm a lady, yo bailo el taxi Tasi tiene el tanque full Un poquito de whisky con Red Bull Mara, ella y el booty, anda mando a la baúl Porque clase de bulto me sienten un bastu cool Viólame si quieres que yo soy un tipo cool Si tú paga el bill Eso está fantástico, hay just chill Lo sigo matando en boche de White Steel Bill Y esas pechuguitas maramelas como el grill Hay que disfrutar, mamita, yo quiero vivir Si tú duras más que cinco Yo te doy un...